¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No creo que funcione contra un boss o... No sé cómo será Vamos a ir con este Thunder a ver si funciona Vamos a ver cómo tenía... Vale, no he cogido ninguna armadura Seguro que me ha dejado algo Bueno, vamos a ir a darle al boss Que no me acuerdo ni de cómo era Ah, vale, sí, era una especie de araña Sí, es una araña Mierda, he usado la magia sin querer Juraría que hay que pegarle en el cuerpo principal Vale, un terremoto Esto creo que se esquiva... Vale, y mueve las patas también Creo que los terremotos se esquivan saltando Bueno, ahí me lo he comido Vamos a ver si... Pegándole en el centro... Sí, en el centro le hago daño La magia de momento no se la consigo dar Oh, sí, le quita bastante Sí, acierto, claro Vamos a ver si puedo derrotar a este boss Me estoy comiendo todo el rato el ataque con las patas Vale, ahí le he quitado casi la mitad de la vida Solo con magias Pero ya me quedan dos Voy a tener que hacerlo a partir de ahora Con autoataques Y me voy a curar porque estoy bastante jodido Uy, lo dejé casi sin curaciones Mal asunto Voy a comerme todos estos panes A ver si puedo acabar el boss con lo que tengo A ver este plátano A ver esta... Uy, igual me he pasado con el tomate Pero bueno, vamos a darle Me quedan dos magias Y le queda más de la mitad de la vida Vale, y fallo una Perfecto Uf, ese fuego Vale, me he quedado sin magia A ver si se puede subir o algo Parece que no me deja de momento subirme a él Igual no se puede Vamos a ver Uf, voy muy jodido con esta vida para pasármelo Quizás se hubiera acertado todas las magias No, no parece que me pueda subir a él Vamos a ver Sí, sí me puedo subir a él Perfecto Vale, y con... Subiéndome a él puedo esquivar ese ataque Hostia, me va a matar Me va a matar Me mató Bueno, primera vez que morimos en esta serie Vamos a intentarlo otra vez Porque no me he quedado yo satisfecho con esto Vamos a cargar desde aquí He hecho un try bastante malo Bastante malo la verdad Pero bueno, vamos a intentarlo otra vez Creo que era este Sí, era este Vamos a hacer otra vez lo mismo La verdad es que estoy bastante, bastante frío Tengo que volver a retomarlo He fallado muchísimas magias y demás Así que bueno Vamos a ver si ahora me sale un poquito mejor Vamos a poner el thunder este Que por lo visto le quita bastante vida Y ahora que sabemos un poquito como va Vamos a darle Vale Vale, me he comido estos ataques No estoy dando ahora con la magia Es que se queda como bugueado a media altura Y no le puedo dar Sí Está ahí Cuando se queda a media altura Está como bugueado Y no le puedo dar Ahora está abajo Vale Y ahora sí que me puedo subir Se tiene que quedar justo abajo Si está a media altura no podemos darle Vale, ya entiendo como funciona más o menos Vale, ahora No, sigue a media altura Vamos, baja, baja, baja Es que se queda eso Medio bugueado Ahí a media altura No se lo puede dar Y no parece que Ahora ha bajado Ahora tengo que aprovechar Ahora puedo, ahora puedo Vamos a ver Uf, otra vez el fuego Vale, voy a curarme Porque estoy bastante jodido No sé por qué me está costando tanto Seguro que no es tan difícil el boss Vale, ahí le echo un poquito de daño Seguro que me he saltado alguna espada o algo Porque quitarle 5 por hostia Me parece bastante, bastante poco Ahí le estoy metiendo bien Vamos Ese fuego hiper peligroso Justo me llaman al teléfono y no puedo atender En el peor momento, fuego Vale Lo siento si no estoy hablando mucho Pero necesito concentrarme Uf, le he caído un toque Le he caído un toque Vamos a ello Vamos a ello Voy a curarme porque no me fío Bueno, yo creo que así está bien Sí, se ha fallado Vamos, vamos Último golpe Bien, le di el último golpe Uf, no se me había ocurrido que cuando estaba a media altura Le podía pegar el ataque con salto Y he hecho el gilipollas bastante Bueno, un boss que seguro que a vosotros no os cuesta nada A mí me ha costado, pero de la hostia De hecho, me he tirado seis minutos para derrotarle Y... Waf Eh... Se me ha notado que estoy jodidamente frío Pero muy, muy, muy frío Porque... Yo qué sé Me ha costado muchísimo el boss Y bueno, sorry por haber estado tan, 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 tan callado Pero bueno Vamos a... Vamos a ver este puzzle De hecho Voy a mirar primero todo Vale, tenemos una palanca que abre esa puerta Ahí tenemos dos bolas De... De esta plataforma a la otra No llego ni de coña Yo creo que va a haber que subir encima de las bolas Espero que no nos quiten vida Porque si no Voy a estar bastante jodido Vale, sí Hay que subirse las bolas Para subirse a la plataforma Vale, perfecto Vale, pull de fácil por aquí Abrimos la puerta Y vamos a continuar Un cofre Tap handle Que es una especie de manivela o algo así No sé exactamente cómo traducir esto Handle es manual y tap Pues ni puta idea Pero el iconito parece como una manivela o algo así Creo recordar que vimos unas marcas en... En ciertas habitaciones Había unas marcas en la pared Que no sabía para qué eran Igual esta manivela sirve para ponerla ahí Si es que es una manivela, claro Voy a mirar a ver si encuentro alguna de esas marcas Creo que estaban por aquí subiendo Había como una especie de plataformas... No, por aquí no era Había unas plataformas a las que subir En una sala de estas Y había en una pared algo para poner... Aquí tampoco era Entonces tiene que ser por el otro lado por huevos O por aquí Vamos a ver si encuentro... No, aquí está la fuente Vale, entonces me voy a poner el disfraz Que no quiero problemas contra esos goblins Aunque me vendría bien farmear curaciones Que no tengo ninguna Y vamos a ver si encuentro esas zonas para utilizar esta manivela o lo que sea Vamos a ver De hecho, sin mirar al... Ah, era por aquí, era por aquí Creo que por aquí había una de esas... Sí, aquí está Vamos a ver si se utiliza aquí Vale, igual desde el inventario mejor Sí, parece que funciona Vamos a ver Vale, por aquí no había nada Voy a aprovechar para matar a... Bueno, no Pasando, pasando ¿Esto lo cogí? Sí, sí que lo cogí Vale, vamos a ver qué ha pasado al utilizar la manivela esta Oh, vale Ha subido el... Vale, perfecto Ha subido el nivel del agua Y ahora podemos pasar aquí Vamos a ver qué secretos contiene esta zona Parece que hay un puzzle Vale Tenemos que pulsar ese botón para activar la puerta Ahí hay una piedra Y... Un barril Supongo que habrá que activar el... Bajar a la plataforma Vale Lo activamos y subimos Vale, muy fácil, muy fácil Lo que no sé entonces es para qué está la piedra ahí Pero bueno Será para confundernos un poquito Puzzle bastante fácil Y vamos a continuar un poquito aquí Vale, parece que tenemos que pasar un barril a esta puerta Tenemos dos Y... Vale Voy a ver si lo puedo pasar directamente No No podía ser tan fácil Parece que la perspectiva no ha jugado una mano pasada Y por aquí no se puede pasar Tenemos una plataforma que baja Y parece que este barril debería moverse por aquí Para ir hacia abajo Así que... Yo creo que este barril va a haber que ponerle debajo la plataforma Para que no baje Y atravesar con este barril Con la plataforma sin bajar Hacia aquí Así que vamos a resetearlo y a ver si... Si he pensado bien en este puzzle Vamos a ver Vale, vamos a mover este barril hacia el fondo Vamos a bajarle por aquí Y ahora la plataforma no debería bajar Vale, perfecto Ahora entonces tenemos que mover este barril Y moverle... Sí, sí, perfecto, perfecto Lo hemos hecho de puta madre a la segunda Más o menos Vale Y otro pool de descifrado Vamos a continuar Y tenemos una sala con enemigos A los que hay que derrotar Para continuar Pero ya llevamos un buen rato Así que esto lo vamos a hacer en el siguiente capítulo Voy a oír para que no me den de hostias Lo vamos a hacer en el siguiente capítulo Así que nada Si os está gustando la serie A pesar de mi patético try contra el boss Dejadme un like Dejadme cualquier comentario Y continuamos en el próximo episodio Que voy a grabar ahora mismo Porque no puedo dejar de esquivar Hasta luego Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!